Para ayudar a un niño a entender qué son los patrones, usted puede utilizar materiales naturales. Puede colocar objetos en frente del niño en una secuencia repetitiva, como un palo, hoja, palo, hoja, palo. Luego, puede preguntarle, ¿qué viene después? Y el niño puede colocar una hoja. Usted puede tratar de utilizar diferentes objetos como hoja, piedra, hoja, piedra, hoja, o piedra, palo, piedra, palo. Aprender acerca de los patrones ayuda al niño a desarrollar su habilidad para hacer predicciones. Gracias. 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 Gracias.